SACIR podría estar dando forma a una figura de continuación de tendencia. El valor estaría dando forma a un triángulo simétrico, lo que nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de debilidad que nos haga pensar en la continuación de los descensos. Estaremos muy pendientes de un cierre por debajo de los 2,84 euros, ya que sería la señal que nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso al bajista. Si al final nos confirma su definición bajista, lo más normal es que acabemos viendo una continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 2 euros. Los fuertes niveles de distribución no hacen más que reforzar el sesgo bajista de la compañía y las altas posibilidades para que continúe perdiendo posiciones. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 3,39 euros, máximos del pasado mes de diciembre.